Dos veces al año millones de aves de diferentes especies migran de norte a sur o de sur a norte buscando un sitio que les garantice alimentos o bien donde poder reproducirse, por lo que cada año Nicaragua a partir de octubre se convierte en el hogar temporal de decenas de especies que se refugian en el país y abandonan su hábitat natural por los fuertes fríos del invierno. Cuando empieza el invierno y el final es del otoño en el norte, las aves migran buscando territorios para comer, para anidar, para pasar el invierno en zonas cálidas en donde haya suficiente comida para ellas. Entonces las aves migran. Hay más de 10.000 especies de aves en el mundo y la mitad casi son migratorias. Algunas tienen poblaciones residentes aquí en Nicaragua y algunas que se quedan aquí, que hay poblaciones que se quedan aquí y otras que migran. Entonces, por ejemplo, en esta época desde octubre hasta abril más o menos, que es cuando ya termina el retorno, estas aves pasan por Nicaragua más de 117, entre 117 y 120 especies están en Nicaragua un buen rato. Todo de manera que es en ese momento que nosotros aprovechamos para hacer aviturismo, que deberíamos aprovechar para hacer aviturismo. ¿Por qué? Porque hay miles de gentes en el mundo, europeos, canadienses, norteamericanos, que les encanta venir y observar a las aves. Se estima que hay alrededor de 117 aves migratorias que se pueden observar y que se quedan en el país. A lo largo de todo ese tiempo se pueden ver diferentes aves. Vienen aves, vienen pájaritos carpinteros, vienen águiluchos, águilas, garzas, tordos, calandrias, reinitas, que son de las más abundantes y que son lindas de ver, reinitas de diferentes tipos, tordos. O sea, hay una cantidad, son más de 120 o entre 117 y 120 especies que se pueden observar. Vienen también rapaces, algunos tipos de gavilanes, dos tipos de gavilanes, por lo menos parecidos a los gavilanes o halcones, digamos, que pasan por Nicaragua. Estas aves pasan, recorren los territorios en las noches, de manera que incluso en algunos momentos podríamos ver las bandadas emigrando por la noche. Casi la mitad de las especies de aves en el mundo migran durante la primavera y el otoño a lugares donde pueden encontrar temperaturas más cálidas, comida suficiente y hábitat necesaria para reproducirse. Noticias 12, Darlene Tellez.